Y les traje para compartirles una clase, ¿sí? Así que ahora se las voy a mostrar por acá. Ahí se me está escuchando bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me da el ok de que se escucha bien? ¿Dai, me dirías, por favor? Sí. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a comenzar. Bárbaro. Bueno, estamos acá para explicar un poco de qué se trata esta limpieza yurvédica grupal que iniciamos el 10 de mayo. Si no me equivoco, es el 10 de mayo. Bien. La limpieza yurvédica, ¿de qué se trata? Básicamente, digamos, en Ayurveda, que es una medicina milenaria muy antigua, ¿sí? De hace más o menos, se cree que 5.000 años de historia tiene, se considera como el origen de cualquier proceso de enfermedad, básicamente, en el tubo digestivo. Desde el tubo digestivo, al haber síntomas digestivos, lo que va a empezar a suceder es que no se van a absorber los nutrientes debidamente, no se van a eliminar debidamente las sustancias que tenemos que eliminar, y eso va a empezar a generar, si yo tengo síntomas digestivos por largo tiempo, que los naturalicé, porque los fui naturalizando, lo que va a empezar a suceder es que desde ese lugar va a empezar a desequilibrarse todo mi cuerpo, porque no se van a absorber correctamente los nutrientes que tengo que absorber. Entonces, eso me trae enfermedades, ¿sí? Básicamente, la gran mayoría de las enfermedades que nosotros hoy conocemos, la gran mayoría tienen que ver con nuestra forma de comer. ¿Sí? Entonces, acá, esto es lo importante de la limpieza ayurvédica, esto es lo más importante. Yo, a través de la limpieza ayurvédica, no es que solo limpio el cuerpo, que ya es un montón, sino que además sano mi cuerpo, porque estoy comiendo de una manera que a mi cuerpo lo nutre en vez de enfermarlo. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros en 28 días, ¿sí? Esta limpieza ayurvédica la hacemos en 28 días, la hacemos justamente en 28 días, porque a mí me interesa que las personas que hagan la limpieza ayurvédica después puedan continuar sin la necesidad de tener que venir a verme a mí constantemente o a otro profesional médico, ¿sí? Esta limpieza ayurvédica, si vos de verdad le pones, digamos, intención y le pones ganas y me creés en lo que yo voy a explicar, a vos te va a ir tan bien que no vas a necesitar ver a un médico, ¿sí? Si vos realmente seguís estos pasos y tenés esto en tu alacena, podés sanar y podés, digamos, no tener más la necesidad de ir a ver a un médico, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, esto es lo que yo enseño en la limpieza ayurvédica, y no lo puedo enseñar, digamos, en 10 días también lo puedo enseñar, pero la diferencia con 10 días a 28 días, que es lo que nosotros hacemos, es que vos en 28 días vas a adquirir hábitos que te los vas a llevar para toda tu vida, si de verdad le pones ganas y comprendés lo importante que es la alimentación, ¿bien? Para los que no me conocen, mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy médica, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata ya hace algunos años, en el 2011, y luego de recibida pasaron una serie de eventos que en otro momento, se los puedo contar, no es para ahora, y, digamos, yo empecé a, después de recibida, a estudiar Medicina Ayurveda, y a estudiar, además, Nutrición. Y estoy aquí hoy, con mi emprendimiento, que se llama Ayurveda Mezana, y a raíz de atender pacientes y ofrecer la limpieza ayurvédica, de manera individual, a mis pacientes, me di cuenta que era importante hacerlo grupal. Y me di cuenta que para poder llegar a más personas había que hacerlo grupal. ¿Y qué es esto que vamos a hacer grupalmente? Lo podemos tranquilamente hacer de manera grupal, no es necesario hacerlo individual. Y eso nos favorece un montón, porque es más económico que tener una atención. Digamos, esto que van a hacer ustedes es como tener tres atenciones conmigo. Y claramente es mucho más económico que tener tres atenciones conmigo. Además, no solo que es económico, sino que tenés el acompañamiento día a día, 28 días, donde voy a estar yo, donde vas a estar con un grupo, donde va a estar el mismo grupo ayudándote, porque estamos todos en el mismo camino y estamos todos en la misma línea. Y no es lo mismo que tener tres atenciones conmigo, donde yo no voy a estar todos los días mandándote un mensaje. ¿Bien? Eso en la atención médica no pasa. Entonces, en lo grupal, esas son las cosas que son más beneficiosas. Es más económico, hay mucho más acompañamiento, y vos llegas al mismo resultado, que es lo que nos interesa. Bien. Yo ahora te voy a nombrar ocho motivos por los cuales es importante que vos hagas esta limpieza yurvédica. ¿Sí? Primero, si tenés síntomas digestivos, constipación, diarrea, ardor, reflujo, hemorroides, dolor abdominal, acidez, sueño después de comer, o pesadez después de comer. Todos estos son síntomas de que es necesario hacer una limpieza yurvédica. Si tenés enfermedades metabólicas como sobrepeso, aumento de peso, ya sea sobrepeso o directamente obesidad. El colesterol y los triglicéridos altos. Si tenés diabetes o enfermedades que se llaman prediabéticas, donde hay alteraciones en la glucemia o en la insulina. Si tenés hígado graso, si tenés diabetes, bueno, ya diabetes ya la nombre, y alteraciones en la glucemia. O si tenés, digamos, este tipo de enfermedades, cualquiera de estas, donde tenés, por ejemplo, también presión alta, todas estas van a estar, ser razón y motivo suficiente para hacer una limpieza yurvédica. Si tenés una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo, presión alta, várices, ¿sí? en las piernas o algún tipo de alteración cardiovascular también. Les pido por favor el sonido, el micrófono. A lo último podemos hacer preguntas, no se preocupen. Si tenés enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como lupus, glomerulonefritis, una hepatitis autoinmune, cualquiera de las enfermedades autoinmunes se va a beneficiar de una limpieza yurvédica. ¿Por qué? Por muchísimos motivos. Primero porque, como nosotros vamos a hacer hincapié en comer sano, vos ya ahí estás haciendo hincapié en tu digestión y ahí ya estás haciendo hincapié en tu sistema de defensas que se encuentra la gran mayoría y el mayor porcentaje en el sistema digestivo. Con lo cual, las enfermedades autoinmunes las tratamos de esta manera. Si tenés dolores articulares o musculares o en el plano osteo, digamos, en tu aparato osteomuscular, una artrosis, una fibromialgia, lumbalgias, un síndrome de fatiga crónica, todas se van a beneficiar de esta limpieza. Si tenés alguna enfermedad del plano mental, desde una depresión, insomnio, ansiedad o alguna enfermedad neurológica o psicológica, también se va a beneficiar porque el alimento también afecta tu mente. Y si tenés enfermedades de la piel como acné, psoriasis, rosácea, dermatitis, también se van a beneficiar. Y por último, y lo más importante, es para empoderarte, ya que vas a aprender a comer. Entonces, vos vas a aprender a comprar y eso cambia todo. Si vos no sabés cómo comer, tampoco vas a saber cómo comprar. Entonces, es muy importante también para aprender a comprar y a comer. Vean que van de la mano. Básicamente, para el que no sabe, medicina ayurveda o la palabra ayurveda quiere decir sabiduría de vida o ciencia de la vida y es muy antigua. Su origen es en India. Es una medicina que fue canalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que su conocimiento deriva exclusivamente de la conexión con la fuente, no es desde la ciencia. ¿Bien? Y también desde lo que es la observación de la naturaleza, de los animales, de lo que hacían los animales frente a determinadas circunstancias, como de qué plantas tomaban, ¿sí? Todo eso, de ahí nace la ayurveda. Bien, y lo más importante que tenés que saber es que en todo tratamiento ayurvédico siempre lo iniciamos con una limpieza, que en ayurveda se llama purva karma, ¿sí? Para hacer una limpieza hay tres pasos, básicamente. El primer paso es el purva karma, el segundo paso es el panchakarma y el tercer paso es el rasayana. Nosotros lo que hacemos en la limpieza ayurvédica son los dos primeros pasos que serían purva karma y panchakarma. Que son los pasos para mí los más importantes, los más difíciles y los más importantes. Eso lo vamos a hacer en estos 28 días de limpieza. Para entender, digamos, qué es la ayurveda y cómo, digamos, a mí lo que me interesa que ustedes entiendan de esta limpieza es que nosotros hemos perdido un concepto muy importante. Es el concepto de que el alimento sana y también enferma. Ese es el concepto que nosotros perdimos como sociedad, como cultura. ¿Bien? En la limpieza ayurvédica vos vas a recuperar ese concepto, vas a darte cuenta de la importancia que tienen los alimentos, que un alimento te puede enfermar, que un alimento te puede sanar. Y al recuperar ese conocimiento y sobre todo al pasarlo por el cuerpo, vos vas a estar mucho más habilitado o habilitada para seguir comiendo sano, porque te vas a dar cuenta de algo muy importante, que es que la salud no viene por una pastilla o una planta, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice a mí, no, a mí no me gusta tomar nada, yo le escapo a los fármacos, pero se toman 10.000 plantas por día. Es medio lo mismo. O sea, la planta obviamente tiene otra sabiduría y tiene otra biología que está mucho más en relación con nosotros. Pero si yo estoy haciendo en mi vida, teniendo hábitos y prácticas de mi vida que no son coherentes con mi ser, con mi biología, por más que yo me tome 200 plantas, no voy a poder recuperar mi estado de salud. Entonces nosotros en la limpieza yurvédica nos vamos a dar cuenta de ese concepto clave. Si yo no cambio esa forma de pensar, que es un chip que viene muy implementado con la sociedad, que nos enseñó que el médico sí o sí te tiene que dar una pastilla. ¿Bien? Que el médico no te habla más que de una receta y un estudio. Ese es el concepto que nosotros tenemos que cambiar. Esa es mi idea cuando yo enseño esto. Mi idea es que vos te entiendas que un médico no te sana por darte una pastilla o una planta. ¿Sí? El médico te ayuda a que vos recuperes tu salud, en todo caso, cuando te habla sobre estilo de vida. porque las enfermedades que nosotros conocemos, inclusive los tumores malignos, inclusive el cáncer, tienen que ver con tu estilo de vida. No te lo va a sanar jamás, jamás, jamás una pastilla. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que empezar a entender y eso es lo que yo enseño en la limpieza yurvédica. Por eso esta limpieza es valiosa. Es valiosa y tiene un gran valor porque imagínate la revolución que vos vas a poder hacer en tu vida si vos aprendés algo así. Pénsalo, dos segundos. Imagínate cómo puedes llegar a cambiar tu vida si vos te das cuenta de algo tan indispensable que se nos ha engañado y que ahora podés tomar el conocimiento porque encima lo pasás por la experiencia. No es un libro, tipo, bueno, un librito, de anoto, sino que lo voy a pasar por el cuerpo y me va a dejar una memoria que no me la saca nadie. ¿Bien? Los tres pasos no son tan importantes la palabra en sánscrito, sí, sí, sí que me estás preguntando, no es tan importante. Vos lo que vas a hacer son los primeros dos pasos de una limpieza yurvédica, de lo que se conoce como un panchakarma en ayurveda, ¿sí? No es tan importante la palabra en sánscrito. Bueno, básicamente, nosotros lo que hacemos en la limpieza yurvédica es comer limpio, o sea, que vamos a quitar todos los alimentos que nos ensucien el cuerpo y vamos a entender que el alimento tiene principios activos, ¿sí? Por eso estoy hablando de farmacia a través del alimento, ¿sí? Y no digo plantas medicinales, sino vamos a llenar de plantas medicinales, eso no pasa en la limpieza yurvédica. En la limpieza yurvédica nosotros nos llenamos de alimentos que nos nutren y nos sanan, o sea, que no solo nos aportan proteína, vitaminas, minerales, grasas, sino que además de todo eso nos aportan fitos nutrientes, perdón, fitoquímicos que serían verdaderos fármacos, ¿sí? Todo eso me puede aportar un alimento, ¿ok? Yo eso te voy a enseñar a lo largo de 28 días para que vos comas en relación a eso, no solo te importe la proteína ¿dónde la saco? Esa pregunta por favor cancelala porque los alimentos esta pregunta a mí me da mucha risa porque porque yo nunca voy a dar un alimento que te puede llegar a enfermar, eso es obvio, estamos haciendo justamente lo contrario, ¿sí? Entonces el alimento te va a aportar todos los ingredientes digamos y todos los nutrientes necesarios, además de fitonutrientes, perdón, de fitoquímicos que son fármacos, ¿sí? Para que ustedes entiendan, serían como fármacos naturales. La limpieza yurvédica tiene cuatro niveles principales, o sea cuatro puntos por los cuales hacemos lo que hacemos, ¿sí? Primer punto esencial e indispensable, recuperar la función digestiva. Si yo quiero sanar, yo tengo que recuperar mi función digestiva, yo no tengo por qué sentir mi digestión, o sea no tengo por qué sentir que me inflamé, no tengo por qué sentir una hemorroide, no tengo por qué sentir ardor, no tengo por qué sentir reflujo, todo eso es síntoma, todo eso habla de que no están las cosas bien. Entonces lo primero es recuperar la función digestiva. Lo segundo, a través de esa recuperación de la función digestiva, sanar o despertar, lo que yo llamo despertar el metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Reactivarlo, el metabolismo está tan lleno de tóxicos, tan lleno de cosas que al final nos intoxican en vez de nutrirnos, que está como dormido. Entonces, despertar el metabolismo va a significar que baje el peso, que se regularice el peso, que se empiece a regularizar. No nos comamos que en 28 días yo voy a bajar, no sé, suponiendo e imaginando que tengo 50 kilos encima, vamos a imaginar un escenario así de ese estilo, no voy a bajar en 28 días 50 kilos, ¿me explicó? Tampoco eso es sano, pero sí el metabolismo se va a comenzar a despertar, ¿bien? Eso, va a comenzar a despertar. Se van a normalizar los valores de colesterol, eso sí, si me haces caso, se va a normalizar en 28 días, o sea, no necesitas ninguna estatina para normalizar el colesterol, lo que necesitas es comer bien y hacer ejercicio. Los triglicéridos, la presión y el peso. Y vas a comenzar a sanar. Y esto lo comenzás a sanar, no el día 28, comenzás a sanar el día 3, el día 4 o ya te sentís distinto. ¿Bien? Los dolores empiezan a disminuir o desaparecer, mejora el nivel de energía, mejora el humor, mejora la piel, te sentís mejor, estás más despierto, estás más lúcido y el problema, lo digestivo obviamente empieza a desaparecer y empieza a mejorar y te empezás a sentir mejor, claramente. Pero lo más importante es que vos después de la limpieza vas a estar, o sea, después de la limpieza vos la idea es que no vuelvas a comer como comías antes, porque eso te va a volver a enfermar. La idea es que vos tomes conciencia de por qué hay que algunos alimentos tenerlos en tu alacena y otros mejor irlos sacando. ¿Sí? Y eso a vos te pone en una posición muy privilegiada que no todos tienen, que es la posición de tener conocimiento y sabiduría sobre vos y tu cuerpo. Esa es una posición hoy en día muy privilegiada. ¿Por qué? Porque si no, vos tenés en el área de la salud, netamente hablando del área de la salud, vos tenés dos caminos básicamente. O tenés el camino de me voy al hospital todos los días y me hago chequeo de acá, chequeo de allá y me tengo que controlar esto en el cardiólogo, me tengo que controlar aquello en el clínico, me tengo que controlar aquello en el ginecólogo, me tengo que controlar aquello en aquel en el dermatólogo. Si vos querés salir de ese control y de ese círculo que al final es control, control, control y no hay mejoría, tenés el camino este. Que es, hey, aprendí a comer. Tomá vos, las riendas y el poder sobre tu cuerpo y sobre tu salud. Dejá de esperar que una pastilla te haga un milagro. Ese es el eslogan fundamental. Una pastilla no hace ningún milagro. Una pastilla jamás va a darte la salud que tú te la estás quitando por tus hábitos de vida. Jamás. No va a poder, pobre pastilla. Le estamos dando, estamos pidiéndole algo que pobrecita no va a poder. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero sanar y quiero tener un cuerpo físico sano para experimentar la vida de la manera en la que mi cuerpo y yo, mi ser, mi alma, de verdad merece, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. No puedo seguir de la misma manera. Entonces, vos tenés dos caminos, básicamente. El camino de, che, me quedo acá con el hospital, los controles, periódicos, la pastilla, y bla, bla, bla. O hago este camino y veo qué onda y veo qué pasa. ¿Bien? Esa es la propuesta. Acá solo estamos, podríamos decir, los valientes, porque el camino de los controles a mí me da como cierta seguridad, yo me quedo tranquilo de que estoy yendo al control médico, pero a mí no me va a sanar. Por eso yo soy médica y estoy acá, hoy, acá, invirtiendo mi tiempo y mi energía en esto. Si no, estaría también del otro lado más fácil estar del otro lado. Mucho más fácil que estar acá. ¿Bien? Entonces, el camino es básicamente el camino de la sanación. Porque acá, por ahí, muchas veces las personas me preguntan si tengo tal cosa, ¿puedo hacer esto? No, obviamente hay algunas excepciones muy poquitas, las voy a nombrar a lo último, que no sería ideal hacer esta limpieza. Pero si no, la mayoría estamos para esta limpieza. Porque en realidad yo le llamo limpieza, pero vos podés comer de esta manera toda tu vida. No es que esto es cuando en algún momento puntual, esto es toda tu vida. ¿Bien? Lo vamos a hacer acompañado 28 días porque no podemos estar juntos toda la vida. ¿Bien? Pero, esto es una manera de vivir, una manera de comer, que obviamente no era la manera en la que yo solía hacerlo, porque esa manera me enfermó en algún punto. ¿Bien? Bueno, seguimos. Los principales beneficios, como ya lo dije, mejorar la salud, física, mental y emocional. somos un todo, no es que el cuerpo va por un lado y la mente y la emoción, bueno, nada, no. Todo se va a sanar, todo va a comenzar a sanarse y equilibrarse. Obviamente, mayor energía y mayor vitalidad. Mejorar la digestión, indispensable, desaparecen los dolores, controlamos el peso, normalizamos valores de colesterol, triglicéridos, presión, mejoramos la piel, sanamos enfermedades y mantenemos un estado de salud. Hola, soy Mercedes, quería contarles que... Perdón, les dejo un testimonio para que... Es un testimonio de estamos haciendo esta limpieza yurvédica, hoy ya haría hace un año que la estamos haciendo, grupal. Yo individual la vengo haciendo desde que trabajo como médica yurveda hace más o menos unos siete años, o sea que si tengo testimonios, tengo... Miren, yo me sorprendo al día de hoy de los testimonios que aparecen. No tengo todos los testimonios grabados, no tengo todos los testimonios escritos, pero yo tengo pacientes que han sanado osteopenia y osteoporosis, que han saneado inclusive hongos en los pies, en la uña del pie, que es un tratamiento, o sea, alguien pasó por el tratamiento convencional de los hongos de la uña del pie, me entiende que es casi hasta imposible según la medicina occidental. Son, no sé, nueve meses de tratamiento con drogas que son recontra tóxicas para el hígado. Pacientes que en 28 días me dijeron Flor, se me fueron los hongos de las uñas de los pies. Personas que me han dicho se me fueron las estrías, o sea, yo te juro caigo, hasta yo me sorprendo. Personas que han mejorado su nivel de humor, que estaban deprimidas y que ahora están bien. Personas que tiene artritis, psoriasis, rosácea, acné, hipotiroidismo. El hipotiroidismo obviamente no lo va a sanar en 28 días, en el sentido de que no va a regular en 28 días los valores, pero si continúa, lo regula. Lo regula porque tengo un montón de testimonios en relación a eso. no tengo todo agendado y en video, yo les muestro uno o dos creo que tengo en esta presentación, pero que tengo ejemplos un montón. En cambio, si ustedes me preguntaran a mí cuántos ejemplos vos tenés flor de sanación en la medicina occidental cuando eras médica occidental, así como conocemos todos, y que ibas al hospital, y no te puedo nombrar uno. Uno. Entonces, si yo hoy estoy acá, repito, es porque lo vale, es porque lo que yo hago acá tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un beneficio, si no yo me hubiese quedado allá, era más fácil, repito. Entonces, les voy a compartir este testimonio, pero sepan que tengo miles de menopausia, síntomas de menopausia, no sé, sofocos, tengo miles artritis, hay miles de testimonios, así que si gustan me pueden preguntar, pero para que lo sepan claramente, esto, por fin el audio, así no se mezcla, gracias. La experiencia de la limpieza yurvédica con flor, fue una experiencia hermosa, los primeros días costaron un poquito a nivel físico, algunos cambios, algunos malestares, pero rápidamente, les diría, menos de siete días, empecé a sentir muchos beneficios, sentirme más liviana, con más vitalidad, mejor descanso, fue un viaje de ida, digo yo, porque no terminó, cuando terminó la limpieza, sino que quedaron hábitos que yo creo que son difíciles de volver atrás, porque cuando me empecé a incorporar comidas que por ahí antes comía casi diariamente, me di cuenta que me caen pesados, que me molestan, que me hacen mal, así que es una experiencia hiper recomendable, yo aconsejaría que la hagan todos los que más puedan, por esto que te digo, que te da como un montón de herramientas para seguir el resto de tu vida, así que el que se anime, adelante. Bien, así que alguien que dice ahí los sofocos me interesan mucho, quedate tranquila que es alimentación, es más, te paso un dato, en China no conocen la palabra sofoco, no la conocen, o sea, las mujeres en China no viven sofocos, ¿por qué será? Hay estudios, hay cuestiones en relación a eso, y los sofocos se van, los sofocos se van, tengo ahí, si querés, en mi página, en mi Instagram, si no me equivoco hay un testimonio, mi Instagram es ayurveda.mesana, ahí está el testimonio de Leticia, que ella, básicamente, lo que más se le fue, fueron los sofocos. Bien, vamos a hacer un ejercicio, para esto les voy a pedir que me contesten a través del chat, quiero saber cuántas veces por semana vos te sentiste, o te sentís, con la panza inflamada, hinchada, con ardor, con falta de energía, en estos últimos 30 días. Cintia me pone 25, no sé a qué se refiere, ah, 25 y los 30 días, bien, siempre, casi todos los días, casi todos, yo también, casi todos los días, me siento con la, el vientre inflamado. Bien, tenés que hacer esta limpieza. Eso. Buenísimo. ¿Cuántas veces en la semana te comiste harinas? Muchos, muchos días, cinco días, bien. No, no como prácticamente harina, muy, muy poco. Bueno, pregunto para todos, ¿cuántas veces en la semana comiste harina, facturas, bizcochos, panes, arepas, pizzas, pastas, tortas, bollitos, galletas, todo eso tiene harina? Harina todos los días, a veces los fines de semana por comer una pizza, pero no consumo harina casi. Para, no sé quién, quién habla, pero para que no se confunda, podés responder a través del chat, por fin, después cualquier cosa, si tenés dudas, podemos hacer la, pues, voy a, voy a dar la habilitación para que hablen por micrófono, pero para que no, no se confunda, por favor. Gracias. Sí, te pregunto porque estoy sola y no sé cómo hacerlo, mucho. Ah, bueno, no te preocupes, déjalo así entonces, no te preocupes. Sí, porque no tengo a quién preguntar y mucho de tecnología, no sé. Bueno, no te preocupes. bien, se me fueron las respuestas de ustedes. ¿Recordás haber dicho empiezo el lunes esta dieta? Seguimos con los ejercicios. no, yo no, porque lamentable, o sea, la verdad que por suerte tengo un peso bien, bastante equilibrado por mi edad y por mi altura, así que no. Nunca hice dieta. Hola, soy Mercedes, quería contestar. Perdón, perdón, los demás me contestan, no veo sus respuestas. No veo las respuestas, no sé por qué, Dicey me hace una mano. Ah, acá, acá en el chat, ahí está. Nunca lo logro, muchas veces quise iniciar un lunes la dieta, ajá, hace años que intento estabilizarme. Hay gente que toma antiáceos todos los días, no consumo harina por celiaquía, pero consumís harinas sin tag, eso es harina también, así todos los días como algo de harina, seis días poca cantidad, todos los días, bien, acá, bien, perfecto, bien. ¿Y cuántas veces intestaste dejar las harinas y los quesos? Suelen ser nuestros problemas más habituales. Soy adicta de las harinas, bueno, genial, te estás dando cuenta, Aida, eso es importante, estás reconociendo tu problema. Inicio curso, si no me resuenan, bien. ¿Qué pasa con los quesos? ¿Alguien ha dejado los quesos? ¿Sufro con el queso? Volví porque lo había dejado, los quesos me cuestan mucho, las harinas, los quesos a mí también me gustan, los quesos me gustan mucho, me gustan, no consumo tanto por el precio, pero me gustan. Bien. ¿Y tienes problema adicta a las harinas y quesos? Me cuesta mucho, perfecto. ¿Y tienes problema de salud que te gustaría mejorar? Pregunta para todos, ¿hay problemas de salud acá que les gustaría mejorar? ¿Hipotiroidismo? ¿Glaucoma? A mí es inflamación del intestino y ansiedad. Ajá, buenísimo. ¿Colesterol? Muy bien. Hernia de hiato, cansancio, malestar físico, hipotiroidismo, colesterol, los empachos de estómago oídos, reflujos, hinchazón, sebricalgia. Aumentar los niveles de energía, a veces así es esto más acá, la epilepsia, inflamación, dolores articulares, colesterol, insomnio, ansiedad, inflamación, cansancio físico, ataques de pánico, descansar más, anemia grave. Buenísimo. Gilbert. ¿Toman pastillas diariamente de manera regular? Esa es la otra pregunta. Y la otra pregunta es si te han dicho que tenías que tomar un medicamento de por vida. Si tomas pastillas y si te han dicho que tenías que tomarlo de por vida. Levotiroxina. Seguramente te dijeron que era de por vida. Bien. Neumoterol para el asma, de por vida. Bueno, cancelamos, podemos sanar el asma totalmente. Sí, yo también tomo levotiroxina. Levotiroxina, ok. Homeprasol. Bueno, esa es una que la podemos sacar. Sí, de las más fáciles de sacar. Y tomo pastillas para la presión y una para la ansiedad. Bien. Lo que pasa acá es que yo tengo que darme cuenta de los de los siguientes. Carbormazepina, Fabio, bueno, Carbormazepina, si sos la persona que tiene epilepsia, que nombró epilepsia, yo todavía con epilepsia no tengo testimonios en esa enfermedad. Pero bueno, yo igual te estimulo a que lo hagas, porque la salud es general, es completa, no es solo por una enfermedad voy a hacer el cambio, lo haces por una cuestión de bienestar. Bien. ¿Y qué pasa si yo te dijera que si vos aprendés a comer, obtenés esa rutina de alimentación, ¿qué pasa si yo te dijera que es posible? Probablemente, no te digo ya, porque para sacar tenemos tiempo, pero puede ser que en un futuro no muy lejano vos saques tu medicación. La mayoría de la medicación que hayan nombrado se puede sacar. Sí, salvo el caso de Fabio, que me está hablando de Carbormazepina, que habría que ver de qué causa es la epilepsia, etcétera, 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 que es algo un poco más complejo, salvo esa medicación, habría que ver si yo la medicación que estoy tomando, quizás como sano la puedo sacar. Entonces, ¿pero de quién depende? ¿Del médico? No, depende de vos, porque sos vos el único que tiene el poder sobre tu cuerpo. El poder sobre tu cuerpo, el poder sobre tu salud y sobre todo el poder de lo que vos comprás. ¿Qué estás eligiendo comprar? ¿Y por qué elegís comprarlo? Acá alguien dijo, no compro quesos porque son caros. Me parece genial, el queso es uno de los alimentos más problemáticos, pero más allá de si es caro o barato, te puedo asegurar que es caro para tu salud. Además de que puede ser caro económicamente en términos de caro que está caro, ¿no? Además de eso, te puedo asegurar que es caro para tu salud. Entonces, está bueno empezar a ver lo que yo consumo, no solo si es caro o barato en términos de plata, en términos de dinero, en términos de salud. Eso es lo que tenemos que empezar, cambiemos el chip. La propuesta de esta limpieza es cambiar el chip. Si yo me quedo con caro o barato, rico o feo, estoy en la dualidad, no estoy entendiendo por dónde van las cosas. Yo tengo que empezar a darme cuenta de qué es más importante, lo rico o mi salud. Lo caro o mi salud. Es como, che, ¿de qué lado estás vos? ¿Estás del lado de tu salud o de si es rico o feo? Si nos quedamos en la dualidad y somos seres duales, seres 2D. Obviamente, vesteamos en la tierra experimentamos la dualidad. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero si vos, nosotros queremos experimentarla en un nivel un poquito más superior de la dualidad, nos tenemos que correr. Eso es un punto número uno. Acá me van a decir ahí, a mí me encantan los quesos, me encanta esto. Bueno, a mí, yo, Florencia, Argentina, los mismos problemas que ustedes. En el sentido de, a mí también me gustaban las carnes, a mí también me gustaban los maricos, a mí también me gustaba el sushi, a mí también me gustaba el salmón, a mí me encantaban los quesos, ni hablar. Todo lo que normalmente a todo el mundo le gusta, a mí también me gustaba. No es que no, no es que, uy, no, a mí no me gustaba, yo soy medio extraterrestre y bueno, me fue re fácil. No. Sortear obstáculos y darnos cuenta que no es solo, si yo me quedo en, ay, no me gusta, yo no estoy entendiendo. Y para eso pongo el ejemplo más importante. que es el ejemplo de, yo salgo con Pedro, pero Pedro, es mi novio, mi pareja, Pedro me pega cada tanto porque, bueno, tiene problemas de violencia y cada tanto me pega. Pero yo lo amo a Pedro, ¿sí? Pedro a mí me gusta, me fascina, me vuelve loca, lo amo mucho. Pero bueno, Pedro tiene ese pequeño problemita, es pequeño, es chiquito, cada tanto me bofetea. ¿Qué le dirían a ustedes, a una amiga, a un amigo que les cuenta esto? ¿Que coma un poquito de Pedro, que cada tanto a Pedro lo vea o le dirían, che, Pedro, sacalo de tu vida porque te va a traer problemas? Pero a mí me gusta Pedro, estamos de acuerdo, a mí Pedro me encanta, me vuelve loca, pero Pedro me pega, ¿qué hago? Bueno, esto mismo, vos trasladalo a ciertos alimentos, te pueden volver loca, te pueden encantar, te pueden rebustar, todo lo que sea, pero si cada tanto te bofetea, ¿me explico? Es el mejor ejemplo para entender desde un nivel más complejo las cosas, si no es como que nos autoengañamos, ¿sí? En una limpieza yurvédica vamos a comer así, colorido, vamos a comer solo alimentos a base de plantas, vamos a sacar todo lo de origen animal, no comemos ningún tipo de carnes, ningún tipo de queso, o sea, de animal, ni comemos nada de huevos, es todo a base de plantas, y no vamos a comer ningún alimento refinado ni ultraprocesado, ¿ok? comemos así, como estos platos, coloridos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de platos que han hecho en la limpieza yurvédica mis pacientes. Ayurveda no es caro, no es difícil de cocinar, va a la raíz de los problemas y no suele tapar síntomas, no tiene la dieta de vegano ni vegetariano, pero nosotros en esta limpieza yurvédica vamos a tener la etiqueta de vegano, ¿sí? Porque lo hacemos de esta manera, o sea, no vegano, sino alimentación basada en plantas, no vas a comprar ningún producto vegano ultraprocesado, ¿me explico? Que no es lo mismo que basado en plantas, por eso. Y te estimula a Yurveda a que tomes una forma de vivir de manera saludable y equilibrada, no solo por algunos días sino para toda la vida, un camino a elegir. Camino de la enfermedad, camino de la salud, son dos caminos totalmente opuestos. ¿Cuál vas a elegir vos? Bien. Bueno, acá está mal la fecha, nosotros vamos a empezar el 10 de mayo, ¿sí? Esta limpieza ayurvédica grupal, la empezamos el 10 de mayo, es un acompañamiento por 28 días y tenemos tres encuentros, ¿bien? Tres encuentros vía Zoom que quedan grabados y tenemos un grupo de WhatsApp donde nos acompañamos por esos 28 días, ¿bien? A su vez, a su vez, acá, hablamos de valores, ¿cuál es el precio? En realidad el precio es de 149 dólares y nosotros lo bajamos a 47 dólares. Me expreso en dólares porque acá hay personas de muchos países y entonces uso una moneda que podamos comprender todos, ¿bien? ¿Qué incluye esto? Incluye esta limpieza ayurvédica, que son 28 días y un curso de alimentación consciente. El curso de alimentación consciente es un curso que doy yo, que son clases con video y PDF que ya están grabados, lo mirás cuando vos quieras durante un determinado tiempo, ¿bien? ¿Y para qué te sirve ese curso de alimentación consciente? Para que yo todo lo que te proponga en la limpieza ayurvédica vos lo cumplas, para que vos tomes más conciencia a través de la información. Por un lado vas a pasarlo por el cuerpo y ya eso te da una información. Pero además, si vos conoces por qué estás haciendo lo que estás haciendo, eso te va a ayudar un montón. Ese curso son 8 clases con video y PDF sobre alimentación y vas a entender un poquito mejor por qué saco cosas y por qué pongo cosas. ¿Sí? Porque hay alimentos que los sacamos y porque hay alimentos que los dejamos. ¿Bien? Si vos querés hacer solo la limpieza ayurvédica, te sale 37 dólares. Yo, mi consejo es que hagas todo porque a vos esta información te va a quedar así grabada. Se te va a grabar así. No te la saca nadie. Y tenés además, porque vas a pasar desafíos, tenés además el desafío de entender que cuando alguien venga y te diga che, pero vos no comes carne, te van a faltar proteínas, entiendas qué respuesta dar también y que esa pregunta no te saque de tu ex, te dé la confianza de que lo que vos estás haciendo no lo estás haciendo bien. Entonces, en este curso, que son clases que las doy yo, ya están grabadas, está el videíto y el pdf, vamos a ver un poquito de medicina ayurveda, vamos a ver ayuno, vamos a ver harinas y alimentos refinados, vamos a ver lácteos, vamos a ver carnes, vamos a ver especias y vamos a ver verduras y todo lo que es a base de plantas, todo eso en ocho clases, ¿sí? Ahora sí, ¿alguien tiene preguntas? este es el momento, pueden levantar el micrófono si quieren o si prefieren hacerlas por el chat, también las pueden hacer por el chat. el aceite de coco, bueno, sí, vamos a tratar de no usar bueno o malo, pero sí, nosotros en esta limpieza ayurveda, como dije, usamos todo de origen vegetal y usamos aceite de coco. ¿Hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna, tenga alguna duda, alguna inquietud? Este sería el momento, pueden levantar el micrófono. Como dije, Juana, no, en esta alimentación no se come ningún tipo de animal, no comemos carne. ¿Y el huevo, por qué no? El huevo. Porque estás haciendo una limpieza y hay alimentos que no se van a digerir bien y que van a generar muchos residuos y el huevo va a generar residuos, por eso lo sacamos. ¿Para siempre o por la limpieza? Yo nunca te puedo decir, mirá, ¿cómo te llamás? Mabel. Mabel. No hay nadie que te pueda poner un revólver y decirte, mirá, de ahora en más no comes más nada de origen animal. Eso es una decisión personal. Ahora, por la limpieza, que es 28 días, sí, vos tenés que seguir mis indicaciones, porque vos vas a hacer una limpieza, si vamos a terminar haciendo una limpieza que es muy chiquita y muy suave en tu casa. Entonces, por ese motivo y porque yo quiero que vos tengas la experiencia, si no, no la vas a tener nunca la experiencia, te vas a morir con la duda. Entonces, probá y tenés la experiencia. No comemos ninguna cosita de origen animal y vivimos y la pasamos bien y va a estar todo bien. Hay alguien que me pregunta si sirve para dejar de fumar y yo creo que te va a servir. Todavía no tengo testimonios específicamente en eso. El pescado tampoco lo comemos. El pescado es un animal. Tampoco lo comemos. A pesos argentinos, Diana, serían unos 47.000. Más o menos. Toda la parte administrativa, cómo pago, de qué manera pago, cuánto es, qué opciones tengo de pago, por favor, cuando nosotros terminemos este encuentro, los que tienen ganas de hacer esta limpieza yurvédica, se ponen en contacto con Pau, que es la que está o conmigo, ¿sí? Y los guiamos bien cómo hacer los pagos, les damos las formas de pago, eso no se preocupen. Ahora yo quiero que se saquen las dudas en cuanto a, si surgen dudas, digamos, de la limpieza en sí. ¿Bien? Todo lo que es administrativo lo hablamos luego a través del mensaje privado, ¿sí? Ustedes van a ver que en el grupo estoy yo, está Pau y está Dai. Somos las tres administrativas, digamos, y podemos responder esas dudas. Hay alguien que me está preguntando si podés colocar, sí, esta grabación para las personas que no pudieron estar, quédense tranquilos que yo la voy a compartir, la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan rever, si tienen dudas y para los que no pudieron estar claramente. Hay alguien que me está preguntando por el glaucoma. Yo no tengo un testimonio sobre glaucoma, ¿sí? No tengo un testimonio. Sí, tengo testimonio sobre presión en general. Yo te recomiendo que lo hagas porque la salud es un todo, no es solamente una cosa, ¿sí? Es un todo, así que yo te recomiendo que lo hagas y que lo pruebes, que no vas a perder nada. La verdad que no vas a perder nada. Bien. Legumbres, obviamente, comemos, en la limpieza yorvédica comemos legumbres, comemos verduras, comemos frutas, comemos frutos secos, comemos especias y comemos cereales enteros. La pregunta de Marcos no la entiendo. Dice, ¿qué cuidados te merecen hacer ayuno intermitente? No, no estoy entendiendo tu pregunta, Marcos. ¿A qué te referís? ¿Vos en esta limpieza no estás haciendo nada que te saque de tu estado de salud? Todo lo contrario, estás sanando. ¿Sí? Si esa es la pregunta, Marcos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Pueden directamente marcar el... Hola. Sí. Hola. Aida. Mi nombre es Aida. Ah, perdón. Te comento, yo hace mucho que estoy con una psiquiatra y bueno, y me llena de medicamentos y yo ya los voy suspendiendo, ¿viste? Pero tengo que tomar medicamento para dormir, ahora estoy haciendo meditación, eso me ayuda mucho y por ahí tengo ataques de pánico y por ahí angustia. Si eso me ayudaría. Sí, sí, porque vos, yo me juego la cabeza que vos tenés problemas en tu digestión, como punto de partida. sí. Sí te va a ayudar. Sí te va a ayudar. Yo tengo un paciente que tenía depresión, ella me vino a ver por otro motivo y cuando me viene a ver me entero que tomaba pastillas para la depresión, hacía 20 años tomaba esas pastillas y me dijo, bueno, me lo cuenta, yo no dije nada, dije, vamos a ver qué pasa con esta situación. Cuando me vuelve a ver, me dice, Flor, nunca me sentí tan bien, o sea, los 20 años de pastillas nunca me hicieron la felicidad que yo tengo después de comer por 21 días así como estuve comiendo. O sea, imagínate es que alguien te diga algo así. Yo me quedé sorprendida. Yo, por ejemplo, hace 20 años medicación psiquiátrica. Yo, por ejemplo, depresión no tengo. Pero por ahí tengo, como te dije, insomnio, ataques de pánico, angustia, y soy adicta a las harinas, tengo una panza muy hinchada, colon irritable, hemorroides internas, bueno, etcétera, etcétera. Tenés que cambiar la alimentación. Sí, sí. Como punto principal, luego, sanar. Emociones. En esta limpieza ayurvédica hacemos una sanación emocional. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Pero nunca es, no, de nada, Aida, de nada, ojalá que puedas sumarte. Hay alguien que me pregunta si en diabetes y obesidad se puede hacer esta limpieza, sí, sí, sí rotundo. Tengo ejemplos de pacientes con obesidad que bajaron de peso y con diabetes. En 21 días mejoraron su glucemia, su hemoglobina glicosilada. sí, sí, sí rotundo. Hay alguien que me dice, Gaby, en mi caso yo obvio que voy a hacer el ayuno si me obligan a colocarme sueros porque me resistí a realizarme transfusiones. Sí, igual yo no estoy hablando de ayuno, yo simplemente en el curso de alimentación consciente les explico sobre el ayuno, sobre los beneficios del ayuno. Pero esta limpieza no es hacer ayuno, ¿bien? Que quede claro, no es hacer ayuno. ¿En los parásitos influyen y qué te parece a vos? Sí. Sí. La salud es un todo. La medicina occidental es el que la divide, pero la salud es un todo. Jat, sí, contame. ¿Cuál es tu pregunta? No se te escucha, si estás hablando no se te escucha. Si por ahí tenés desconectado el micrófono podés probar conectándolo o haciendo tu pregunta en el chat. Ah, buenísimo, Gaby. Buenísimo. Si querés preguntar algo, Jat, fíjate de conectar tu micrófono porque lo tenés desconectado o hacelo directamente escribiendo al chat. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar o estamos bien? ¿Las personas con bajo peso pueden hacerlo? Muy buena pregunta. si el índice de masa corporal que ahora les voy a explicar cómo sacarlo te da menos de 18,5, yo te recomiendo que veamos mejor la atención médica personalizada. ¿Cómo sacar tu índice de masa corporal? Es la altura en metros, perdón, el peso sobre la altura al cuadrado. la altura en metros y el peso en kilos. Las embarazadas lo pueden hacer solo que hay algunas especias que no las van a tomar, pero sí pueden hacer la limpieza yurvédica, sin problemas. Solamente si estás embarazada me lo avisas. Así yo te digo qué cosas de especias básicamente no vas a tomar. Entonces es peso sobre la altura al cuadrado. Jad, ¿me querés decir tu peso y te lo saco a tu índice de masa corporal, tu peso y tu altura? 1,63, 42 kilos. Bien, sí, seguramente te dé un poco bajo. 1,63 y pesás 42 kilos, ¿estás segura? Bueno, creo que 1,61. Sí, estoy segura. ¿Y cuánto pesas me dijiste? 42 kilos. Sí, te da bajo, te da bajo. Por ahí lo que podemos hacer es verlo mejor en una atención médica. Escribime y te comparto info. porque estás como muy con el peso. A ver, el índice de masa corporal no refleja mucho, ¿sí? solamente hace como una relación entre peso y altura. Somos más que esa relación, ¿sí? Tenemos más, hay mucho más que esa relación, pero en principio te diría que no. ¿Sí? Te diría que mejor lo veamos juntas, más en privado, porque en el grupo no vamos a vernos privados, ¿sí? En el grupo es lo grupal, es diferente a lo individual. Entonces, en este caso te recomiendo que por ahí me escribas y yo te paso mi propuesta para que lo veamos en privado. A lo que sea que vos quieras ver, ¿no? Bien, ¿hay alguien más que tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud que tenga o está todo bien? Igualmente, si les surge una pregunta después, lo pueden hacer a través del grupo, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Pau, le pueden escribir a DAI, no hay problema, nosotros contestamos, ¿sí? Si ahora no se les ocurre ninguna pregunta y más tarde sí, lo pueden hacer. Yo la verdad que ojalá que esta información se siga expandiendo como ya lo venimos haciendo hace un año, que se está expandiendo muchísimo, que hay un montón de gente que ha tenido esta experiencia, que yo sé que es una experiencia muy potente porque yo como así todos los días. Por eso lo digo, no es algo que no se puede hacer, que es para un momento importante. Mate se puede tomar, sí, se puede tomar mate, se puede tomar café, se puede tomar té, no hay problema por eso. Se puede tomar azúcar mascabo, se puede tomar miel. Sí, Cintia. Hola. Sí, yo quería saber si más allá de la, bueno, del interés y que se nos da y demás, quería saber si es posible que se nos dé o se nos brinde quizás la lista para organizarnos en las compras de los mismos porque por ahí en mi caso, bueno, estoy complicada con horarios y demás y como para tener un tiempo de organización en ese sentido o inclusive viajar para conseguir los productos. Una vez que la persona hace la, una vez que la, una vez que vos, Cintia, te inscribís, haces el pago, te inscribís, me mandás el comprobante, me decís tu nombre completo, tu número de teléfono, yo te pongo en un grupo de Whatsapp y te mando la lista de ingredientes. Es importante que vos te anotes con algunos días, no te anotes el 10, anotate antes, porque así compras la lista, así compras todo lo que tenés que comprar a lo largo de estos 28 días. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, si les parece, en breve cuando podamos, yo subo esta clase al Whatsapp, mi objetivo es que esto se siga expandiendo, que esto que yo enseño se expanda, porque sé que es muy beneficioso, sé que ya estamos en un momento donde el cuerpo sano es recontraposible y eso te habilita a vivir la vida de una manera totalmente distinta que cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo no tenés tiempo para pensar si perdoné a mi mamá, si perdoné a mi papá, si tengo un buen vínculo conmigo misma, si tengo un buen vínculo con cómo están mis vínculos, cómo está mi relación con el dinero, cómo está mi relación con el trabajo, ya estoy haciendo lo que quiero, mi misión, mi propósito, si yo tengo un problema de salud no voy a estar habilitada para preguntarme todo este tipo de cosas. Al estar habilitado por tener un cuerpo sano y una mente sana, yo puedo experimentar y empezar a sanar otras partes que son más profundas y más importantes y puedo vivir la vida de otra manera. Esa es la idea final de esta limpieza yorvédica. Que la propuesta llegue mucho más a qué alimento tengo que consumir, que trascienda el alimento. ¿Me explico? Bueno, muchas gracias Diego desde España, qué bueno. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Les agradezco mucho su tiempo. Perdón, hay alguien que me está comentando algo que dice que masca hoja de coca por higiene bucal y digestiva. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Sí, después eso se puede hablar, se puede hablar, normalmente la hoja de coca no es cocaína, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Es distinto como me dijeran, no, mirá, yo tomo cocaína cada tanto, puedo seguirla tomando en esta limpieza yorvédica y no. Bien, en esta limpieza yorvédica vamos a sacar todo lo que nos está haciendo mal, ¿sí? La hoja de coca no creo que sea el problema. ¿Bien? Una última pregunta, soy Aida. Ah, Aida, ¿cómo estás? ¿Dónde habría que enviar el pago? ¿Puedo pasar un... ¿Todo lo administrativo? Preguntamelo por el grupo, yo estoy como Florencia de Antonio, si no me equivoco estoy así en el Whatsapp o a Yurveda Mezana, o me lo preguntás a mí o le preguntás a Pau. Ah, bueno. Voy a dejar un mensajito en el grupo para que nos identifiquen. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, Flor, ¿cómo pago? ¿Dónde te pago? ¿Dónde envío comprobante? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Todo eso lo hablamos directamente por el chat. ¿Sí? ¿Y el pago tiene que ser antes del 10 de mayo? Tiene que ser antes de que iniciemos, sí. Porque yo cobro la pensión el 14. Bueno, todas esas particularidades como chat comenté las hablamos si quieren por fuera para ponernos de acuerdo y que esto no sea una cuestión solo administrativa. A mí me interesa que ustedes si se van a anotar a esta limpieza sepan para qué se van a anotar y sepan con qué se van a encontrar. Sí, por supuesto. Esta es la idea. Y luego todo lo administrativo lo hablamos cada uno por privado porque cada uno debe tener sus inquietudes en lo administrativo o sus preguntas, etc. Gracias. Bueno, si les parece muchas gracias a los que me están mandando mensajitos tan bonitos. Les agradezco. Gracias a ustedes por haber tenido el tiempo de acercarse hasta acá, de tener la inquietud, de tener la necesidad. Obviamente hay algo que los trajo hasta acá, así que muchísimas gracias. Más allá si lo hacen o no lo hacen, gracias. Están invitados siempre a seguir la página, el Instagram es ayurveda.mesana, el Facebook es ayurveda.mesana o doctora Florencia de Antonio, hay un YouTube también y hay inclusive un TikTok también, donde comparto esta información. Así que si pueden en este momento hacer la limpieza, bienvenidos, si no pueden en este momento ya habrá otra oportunidad, no pasa nada. gracias por su tiempo y muchísimas, muchísimas gracias que tengan un hermoso día y mil gracias por toda su buena onda y su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.